¡Bien! ¡Bien! Ya ves, Juanjo, nos ha costado cinco años, tío. Y ahora que estemos enseñados, se van a todos a la vivir. Bueno, amigos, hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo bien de Sanchez. Bienvenidos a un viernes súper, súper especial porque tenemos la visita de nuestro querido amigo y, sin embargo, hermano, un hermano perecón que nos ha salido por ahí. Amigo de Bamba, vamos a bienvenida a este viernes tan especial y, sin embargo, a cuanto a ti. ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!